Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy os traigo otra pijada de esta emisora, la Radiomaster TX16S y vamos a ver cómo podemos cambiar el tema de color de la emisora. ¿Qué es el tema del color? El tema de color es la configuración de colores que tiene la pantalla LCD de nuestra emisora. Estos días algunos de vosotros me habéis preguntado cómo se puede hacer eso porque me han dicho que en otros vídeos ha visto que la pantalla estaba así como un color azul. Muy bien, esto lo podemos hacer muy fácil entrando en la configuración de las pantallas de telemetría, por ejemplo, de nuestra emisora, ¿vale? Tenemos que mantener pulsada esta tecla de aquí, la de abajo que pone telemetría. La mantenemos pulsada y estamos en la configuración, ¿vale? Esta pantalla ya la tocamos en un vídeo anterior donde hemos visto cómo poder poner valores de telemetría en la pantalla de nuestra emisora. Aquí arriba os dejo una tarjetita por si lo queréis ver. Bien, una vez que estamos aquí en esta página, nos tenemos que venir aquí en esta opción, la primera, ¿vale? Con estos botones para adelante o para atrás nos movemos y nos tenemos que poner aquí, ¿vale? Así que le doy a este botón y ya estoy en esta opción que pone user interface, interfaz de usuario. Bien, ahora veis que aquí en la pantalla tenemos estas opciones. La primera donde pone temas, podemos escoger entre estos cuatro temas, ¿vale? Este de aquí, el segundo, es el que viene por defecto, que tenga ahora mismo. Luego tenemos este que es el color azul que es lo más seguro que el compañero que lo ha visto ha sido este tema. Luego tenemos otros dos, el TBS que prácticamente es un tema oscuro. Y luego tenemos este otro de aquí que es un tema así como verdoso, un gris verdoso, algo así. Ahora lo veremos. Bien, y aparte de eso, algunos de estos temas todavía los podemos configurar todavía más, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este tema me trae este esquema de colores, pero yo puedo cambiar un poco el color de las ventanas, el color de fondo, que ahora lo veremos. Bien, pero vamos por partes. Para seleccionar un tema y cambiarlo, simplemente con la rueda, veis que nos movemos por aquí por esta pantalla. Ahora estamos aquí arriba, no con el cursor donde pone temas. Luego aquí podemos cambiar los colores, que ahora lo veremos, y aquí para configurar la página. Pues bien, para escoger otro tema, nos ponemos con el cursor ahí, hacemos clic. Y ahora simplemente moviendo la ruleta, escogemos el tema que queramos. Vamos a ver cómo luce, por ejemplo, este el primero, el azul. Hacemos clic. Esperamos un poquito y ya lo tiene que aplicar. Veis que prácticamente la barra de arriba es un color casi negro. Luego, aquí donde pone, pone user interface, es un color un poco más grisáceo. Luego el fondo es azul y el, las letras negras. Pues vamos a ver cómo lucen los menús con, con esta, con esta configuración. Pues ya, ya lo veis. Si entramos en el menú del modelo, pues veis que todo tiene este tono azulado y, y las letras, no, el texto está en color, en color blanco. Bien, vamos a ver, por ejemplo, otro, otro tema. Pulsamos. Nos vamos otra vez aquí a la primera opción. Y veis que en este, en este tema, por ejemplo, en el primero, en el azul, aquí prácticamente no podemos configurar nada de color. No podemos cambiar, no, nosotros ningún color. Tenemos que, que dejarlo tal como está con los colores que trae por defecto. Bien, vamos a ver otro, otro tema. Por ejemplo, este de aquí, el, el tercero. Le damos clic. Y ya veis que tiene este color, así como, no sé, un marrón. No sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Pero es el color que trae este tema. Y como podéis ver aquí, este tiene más opciones de configuración de color, ¿vale? Que ahora en un momentito lo, lo veremos. Entonces, podemos cambiar todavía aquí el color a nuestro gusto de, de cómo, cómo luce este tema. Vamos a ver el otro, el, el, el TBS. Le damos para atrás. Y seleccionamos TBS. Y aquí veis que es un color oscuro, prácticamente negro, y no nos deja cambiar ningún parámetro de color. Bien, ahora vamos, por ejemplo, con este, con el tema que viene por defecto. A ver cómo le podemos cambiar nosotros los colores. Los seleccionamos. Y veis que aquí tenemos, pone background color, que es el color de fondo. Y main color, que es el color que vemos aquí, que, que es de la, la barra de arriba y el, el contorno de las ventanas. Bien, nosotros si queremos cambiar, por ejemplo, uno de estos colores. Vamos a esta tecla para salir de, de los temas. Y con la ruleta, por ejemplo, si queremos cambiar el color de fondo, nos ponemos aquí y hacemos clic. Y ahora podemos desplazarnos por todo, por estos tres grupos de números que corresponden a los tres colores primarios, ¿no? A rojo, a verde y a azul. Y nosotros podemos cambiar estos números y así cambiar el, el esquema de colores. Cambiar el, el color de fondo de, de este tema. Si os queréis meter por aquí y poner el color que vosotros queráis, os recomiendo que antes de tocar nada, que os apuntéis todos estos números, ¿no? De lo del color de fondo, el rojo, el verde, el azul y el main color, el, el color principal también que apuntemos, que apuntéis todos estos números. Porque si os ponéis aquí cambiar números y ya, luego ya no, no sabéis cómo, cómo estaba y no os gusta cómo quedó. Pues para poder restaurarlos fácilmente. Aunque esto no es un problema porque fijaros, si yo, por ejemplo, cambio este número, lo pongo a cero. Veis que es un color amarillo. Ahora lo voy a aplicar. Veis, lo pone amarillo. Por ejemplo, si yo aquí no sé qué, qué número había antes, pues simplemente con ponerme aquí en la parte de, de los temas, escojo otra vez el tema, hago clic y automáticamente lo cambia de como, como venía por defecto. Vale, pues vamos otra vez aquí. Hacemos clic. ¿Y cómo, cómo cambiamos el color con estos números? Pues igual que cuando mezclamos pinturas, por ejemplo. Veis que tenemos, tenemos aquí los tres colores primarios, rojo, verde y azul. Pues cambiando cada uno de estos números, poniendo un, veis que va entre cero y 248 máximo. Pues si nosotros le cambiamos aquí cualquiera, veis que como cambia la proporción de, del color que tocamos, pues aquí el color cambia, ¿vale? Si, por ejemplo, en rojo lo bajo a cero, veis, tenemos solo azul y verde. Con lo cual la combinación de estos dos me da este color, ¿no? Luego, por ejemplo, si aquí le dejo en 120, por ejemplo, y bajo, y bajamos el, el verde, veis que aquí vamos a obtener un color, veis, como, como morado, ¿vale? A ver, antes os he dicho que va entre cero y 248, pero no, veo que va entre cero y 252. No sé si es así en todos. Pues no, no sé por qué, veis que algún, algunos colores me deja ir desde cero a 252 como el verde, pero los otros dos no, los otros dos me deja solo hasta 248. Vale, y luego si queremos, por ejemplo, si, si dejamos todos los colores en máximo, como veis ahora, nos pone un fondo de, un fondo blanco. Con lo cual, para conseguir blanco, tenemos que dejar todos los colores en máximo. Por lo contrario, si los dejamos todos en cero, vamos a conseguir un color negro, ¿vale? Mirad, ahora lo veréis. En este momento tengo únicamente el azul al máximo, y si lo bajo, veis que tenemos un fondo negro, ¿vale? Que no, no me interesa. Bien, pues vamos a, a seleccionar otra vez el tema para que nos lo ponga por defecto. Es lo que os comenté, que me lo pone en negro. Hacemos clic otra vez y nos pone el tema como estaba por defecto. Pero aún así, aún así, os recomiendo que antes de tocar nada, que, que apuntéis estos números. Bien, esto para cambiar el color de fondo. Ahora para cambiar el color de, principal de la, de la pantalla, digamos, nos ponemos aquí donde pone main color, color principal. Hacemos clic, y lo mismo, cambiando estos números, ¿veis? Podemos cambiar el color. Si, por ejemplo, lo queremos dejar en, vamos a dejar el rojo a cero. Subimos un poco el verde. Subimos el azul. Si ahora lo aplicamos, ya veréis que me va a poner el contorno en color azul, ¿veis? De esta forma, nosotros podemos configurar el color de, principal de, de la pantalla y el color de fondo a nuestro gusto. Bien. Vamos a ponerlo como estaba por defecto y vamos con, con otro tema que tiene más posibilidades de configuración. ¿Veis que en este tema, que viene por defecto, puedo configurar únicamente estos, estos dos parámetros. El color de fondo y el color principal. Bien. Si ahora yo selecciono este tema, el tercero, hacemos clic. ¿Veis que lo aplica? Aquí veis que tenemos más opciones de configuración. La primera es igual que en el tema anterior, el color, el color de fondo. La segunda opción igual, el color principal de la emisora. Pues vamos a, vamos a ver, vamos a cambiar, por ejemplo, no, ahí no, el fondo lo dejo tal como está. Quiero cambiar el color principal. Vamos a ponerle un color igual que el otro, así como un poco azulado, ¿no? Bajo esto un poco. Subimos el azul. Bajamos un poco el verde. Este color se lo quiero poner, ¿vale? Doy OK. Y ahora lo va a aplicar. ¿Veis que tiene este color azulado? Vale. ¿Qué más podemos cambiar? Podemos cambiar el color del texto, ¿vale? Nos ponemos aquí. Ahora mismo está en negro, pero si yo le quiero poner un color, por ejemplo, si yo pongo aquí donde pone rojo, 248, y hago clic, ahora el texto lo va a poner en color, en color rojo. ¿Veis? Como, como se puede ver. Bueno, vamos a dejarlo en negro. Lo aplicamos. Luego, tenemos estas dos opciones más aquí, que pone Mind Bar Color y Secondary Bar Color, ¿vale? ¿Qué es eso? Vamos a salir un poco de aquí y ahora os explico. Si nosotros entramos en el monitor de canales para entrar, mantenemos pulsada la ruleta, por ejemplo, y escogemos monitors, ¿vale? Veis que aquí tenemos las salidas, que el color, aquí tenemos también unos indicadores que nos dicen qué significa cada vara. La barra de arriba, que es color naranja, son las salidas, ¿no? La salida de los canales, ¿vale? Mientras que la segunda barra, que es color verde, son los mixers, ¿no? Lo que tenemos puesto en la pantalla Mixer. Bien, pues estos colores nosotros los podemos cambiar. Vamos para atrás, entramos en telemetría, nos vamos a la interfaz de usuario y vamos a cambiar, por ejemplo, la primera vara, ¿no? Nos ponemos en Mind Bar Color, hacemos clic y vamos a... ¿Qué color ponemos esta? Vamos a ponerla en color verde, ¿no? Verde, total, lo dejamos en verde puro, lo subimos al máximo, ¿vale? Estoy observando aquí que el color verde me llega hasta 252, mientras que los otros dos me llegan solo hasta 248. Vale, vamos a salir de aquí ahora. Y entramos en el monitor de canales y ahora veis que la barra de arriba, la barra principal, que son las salidas de los canales, está en color verde. Ahora vamos a cambiar la segunda también. Vamos a entrar otra vez. Nos vamos a la de abajo, donde pone Secondary Bar. Y vamos a ponerla en color rojo, por ejemplo, para que se distinga mejor, ¿vale? Rojo, total, las otras dos las bajo a cero. Así. Y ahora si volvemos y entramos en el monitor de canales, hacemos clic, Monitors. Veis que la primera vara, la Mind Bar, que son las salidas de los canales, está en color verde. Luego la segunda vara, que está en color rojo, es la vara de Mixers, ¿veis? Y así, chicos, de esta forma podemos cambiar y poner los colores a nuestro gusto. Puede ser que sea una pijada y seguramente que hay gente, por ejemplo, que no le da importancia a eso. Pero yo también creo que hay gente que sois como yo, ¿no? Que os gustan estas pijadas. Entonces, puede ser interesante. Pues nada más, chicos, es todo lo que os quería comentar. Como ya os comenté al principio, me habéis preguntado a algunos cómo se pueden cambiar estas cosas. Pues por eso os traje este video. Ah, y una cosa, si por ejemplo cambiáis los colores y algo no os parece o hace como que no actúa, que no lo aplica, salir de los menús, apagáis la emisora, la encendéis y debería de reconocerlo. Pues lo dicho, chicos, nada más por hoy. Espero que os haya gustado el video, que os ha sido útil. Pues ya sabéis, si es así, pues apoyarlo con un fuerte like, que esto anima mucho. Compartidlo, suscribíos al canal si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!